El día de hoy El asunto es que esto que estoy refiriendo y que ha mencionado Edward, que está programado para las 10, repito, en principio eran 9 de la mañana, luego se informó esta madrugada que va a ser a las 10 de la mañana en el Parque Colón. Es un acto que está haciendo la Organización Mundial de Turismo para reconocer a la República Dominicana como el primer país del mundo en la reactivación turística después de la pandemia. Y yo digo, y nadie puede negar, este tipo de cosas cae bien y habla bien del esfuerzo que ha hecho República Dominicana. Bueno, anoche cuando yo daba la información en proceso, recordaba que hace un par de meses la Organización Mundial de Turismo decía que la República Dominicana era el mejor país para invertir en turismo. Parecería que el secretario general de la OMT está enamorado de República Dominicana o lo otro, y yo pienso que es lo más conveniente, que ha visto condiciones reales en la República Dominicana para el desarrollo sostenible del turismo. Es un tema que trata la OMT y es un tema que ha estado de moda en la última década. Es un asunto que ha tratado el Ministerio de Turismo. Ya tiene un buen tiempo, aquí se han hecho seminarios y se ha hecho el esfuerzo de lo que se llama el desarrollo del turismo sostenible, que no es más que eso, que garantizar la sostenibilidad de un renglón, de un filón fundamental para la economía de los pueblos y que sea duradero en el tiempo. Para eso tienen que darse una serie de condiciones. Una de ellas es el nivel de conciencia de los operadores turísticos, el nivel de conciencia de los que están en el mundo del turismo para preservar las condiciones que hacen de un destino turístico tal cosa, ¿verdad? Tiene que ver con el nivel de regulación del gobierno, la calidad de la regulación, la conciencia del gobierno como rector de las actividades que se desarrollan. Todo eso juega un papel importante. Entonces, que la República Dominicana sea, como dice la OMT, el mejor país para invertir en turismo. Que la OMT diga ahora que somos el país que ha alcanzado la mejor y mayor recuperación en el sector turismo. Y eso se ha visto en las cifras que está dando el Ministro de Turismo de la cantidad de turistas que está viniendo al país cada mes. Cada vez viene una cantidad mayor a pesar de lo que hemos pasado, a pesar de la pandemia, a pesar de que todavía hay algunos países que tienen resistencia o algunos turistas de países que tienen resistencia a salir por lo de la pandemia todavía. O sea, a pesar de todo eso, a pesar de que no tenemos el mercado ruso y el mercado de Ucrania que traía aquí cerca de 50 mil turistas, a pesar de los pesares, estamos reportando cifras récord en turistas que vienen a la República Dominicana. Y este tipo de cosas lo está reconociendo en el día de hoy en ese acto que va a encabezar el Presidente de la República, la Organización Mundial de Turismo. ¡Qué bueno para el país! Discúlpeme, don Edwin. Yo siempre digo, cuando hay cosas que resaltar, ¿verdad?, sobre la economía dominicana o el propio turismo, que las cosas no se construyen de un día para otro. Que ha habido en la República Dominicana un proceso de crecimiento que lleva décadas y de construcción de estas bases sólidas sobre las cuales están cimentadas la economía dominicana. Sin embargo, en este caso particular hay que reconocerle a esta actual gestión lo que ha pasado, porque la recuperación del turismo ya tiene que ver en tan rápido, en tan poco tiempo, y la forma como nuestro país en cuestión de meses ha vuelto a tener una situación de llegada de visitantes como ningún otro país del mundo al punto de que lo reconoce la Organización Mundial del Turismo. Tiene que ver con las decisiones que se tomaron en un momento en el cual la gente tal vez pensaba que eso no era posible. Y lo primero fue ver la claridad de la propia cabeza del actual gobierno, que fue el presidente de la República, que inmediatamente se colocó él al frente de lo que denominó un gabinete de turismo. Y comenzó a integrar a diferentes instituciones en ese gabinete y a trabajar tomando medidas para ir garantizando la apertura segura de los hoteles, trabajando con el sector privado y identificando medidas como, por ejemplo, el seguro para los extranjeros que llegaran aquí cubiertos. Si se enferman de COVID, tienen cobertura de salud. En un momento mucha gente dijo, ¿quién va a venir? Cuando eso se puso, aquí no estaba llegando nadie. Nenún pasajero llegaba. Pero se crearon las condiciones para cuando se dieron las posibilidades de que las fronteras volvieran a abrirse. República Dominicana era un destino que estaba preparado para eso. Las medidas que se tomaron con los trabajadores del sector, que aunque algunas de ellas vienen desde la pasada gestión, se continuaron y se expandieron en la actual gestión para garantizar los empleos en el sector hotelero. O sea, garantizarle a la gente un ingreso o con los programas de fase que en su momento se crearon, darle también apoyo a los empleadores para que no despidieran el personal. Por eso cuando volvieron a abrirse las puertas de los hoteles, bueno, la mayoría de los empleados estaban ahí, al punto de que, aunque en su momento hizo falta algún personal, rápidamente se recuperó y los hoteles estaban en condiciones de brindar las atenciones del lugar. Así que ha sido todo un proceso que no ha sido fortuito, que ha sido el trabajo de un gobierno en el cual, señalaba el presidente, el ministro del turismo ha sido una pieza fundamental en ese trabajo. David se ha fajado de campana a campana en un trabajo que yo creo que hoy debe sentirse muy orgulloso, él y su equipo, así como el presidente, con ese reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo en la República Dominicana como el país que mejor y más rápido se ha recuperado en este sector en la post-pandemia. De hecho, volviendo un poco atrás, cuando el presidente estaba ayer en Costa Rica de las cosas, por lo menos la nota que emite la presidencia de las cosas que conversaban con otras personalidades que habían allí, no recuerdo con quiénes eran ahora, era la recuperación del turismo en nuestro país. O sea, como muchos países quieren ver en la experiencia dominicana, en la recuperación del turismo, yo creo que eso hay que reconocérselo sin duda a quienes hoy dirigen el país, particularmente el sector. Declaraciones del mismo presidente que estaba tomando posesión, es decir, el presidente Rodrigo Chávez, que él conocía a República Dominicana desde los años 80 y que él era un fanático de República Dominicana. Ahí fue una conversación con el presidente electo entonces, porque él se reunió cuando era electo todavía. Exacto. Don Eduardo, solo a resaltar lo de Dani, que el presidente de la OMT o secretario general, el Giorgio Pola Lóconisca, Tibi, Pola Lóconisca. Aquí decimos Giorgio, para no complicarlo. Sí, sí, o Giorgio. Yo que estuve en la sede de la OMT en Madrid hace un tiempo, en enero, y que conversé y saludé a este señor. Yo no el nombre, yo me lo sé. Polo Lícafili, así se pronuncia. Él estuvo aquí reunido con el presidente de la República en medio de la pandemia, quedó tan impresionado por el manejo del COVID que vino con su familia y vacacionó durante más de una semana. Y desde ahí no se ha parado en el ojo para la República Dominicana. Bueno, le debo decir a ustedes que en la participación reciente de la República Dominicana, en lo que es para nosotros la feria más importante del mundo en materia turística, que es la ITV, la EFITUR, hay lo que es la ITV de Berlín, hay la Top Resa, bueno, diferentes ferias mundiales, pero en el caso de la República Dominicana, por el nivel de inversión de España en la República Dominicana y por los turistas que movemos, es esa feria la más importante para nosotros como país. Me tocó ver al secretario general de la OMT muy animado participando con el presidente Abinader en varias actividades. Finalmente, muy atento y hablando de unos programas de desarrollo en materia turística con el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira. Bueno, ahí ven ustedes, ahí ven ustedes una de las actividades de Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas de la República Dominicana y el secretario general de la OMT. Bueno, ahí estoy yo tomando fotografías y participé de ese acto también, en mi condición de periodista invitado a cubrir la feria, estaba también ahí el señor Luisín Mejía, que no sé si salió o ha salido ahí, pero una actividad interesantísima y para mí me sorprendió ver la admiración real, la admiración real de la OMT por República Dominicana. Creo que ese tipo de cosas uno no puede dejar de resaltarlo.